Nuestra casa estaba pegada al camino. Era grande, de madera, techada de zinc, y el sol había dado ese color de suela tostada que tenía. Antes de llegar a ella había que cruzar el yaquecillo y poco más adelante, el jauey. El jauey era misterioso, porque cuando llovía era río, y cuando no, se lo tragaba la arena quemada del cauce, para reaparecer bastante lejos, en la vuelta que daba por nuestros potreros. El yaquecillo es hoy una charca, poblada de cañas lozanas, en la que se crían mosquitos y sanguijuelas. El lado norte de la casa daba el camino. Tenía ese frente cuatro puertas anchas y altas, las dos que estaban más cerca del yaquecillo no sabrían. En la pared que recibía el primer sol había tan sólo una puerta y una ventana, la puerta correspondía a la habitación esquinera que servía de almacén y pulpería en la cual, medio hundidos en la penumbra, se amontonaban siempre cerones de andullos, cargas de maíz, sacos de frijoles, un mostradorcillo mal parado se apoyaban en la esquina, pegado a la puerta que daba el este. La ventana correspondía al comedor que estaba justamente detrás del almacén pulpería, y el sol tibio que se metía por la ventana, antes de la tarde, se echaba a dormir sobre la mesa, igual que muchacho mal educado. En el lado sur, casi pegada a la esquina sureste, se vaciaba una puerta, desde la que salía la naciente calzada de piedras que conducía a la cocina. Esta se alzaba frente a ella, y era un humilde ranchito de yaguas con aspecto de cosa provisional. En las noches claras era, a pesar de su pobreza, el lugar más prestigiado de toda la casa. El comedor tenía también una ventana abierta a la contemplación perénine del cielo. Le seguían dos puertas más, que se enfilaban en el mismo lado y que eran salidas al patio de la habitación paterna. El cuarto que ocupábamos Pepito y yo tenía vistas al sur por una puerta y una ventana, y una claraboya alta de persianas que daba al oeste. Esa claraboya estaba cubierta con retazos de telas, porque miraba al yaquecillo, que ya en esa época empezaba a arrastrarse penosamente por entre lodo y yerbajos, y mamá decía que por ella se metían los mosquitos. El frente norte de la casa parecía tostado, el sur era pálido, manchado de verde. Sucedía esto porque en él se restregaba la lluvia larga de los inviernos. Nuestro patio estaba encerrado entre una palizada de alambres de púas que empezaba en la esquina noroeste y se cortaba a poco para dejar subir el cuadro del portón, que consistía en dos espeques gruesos y cuadrados de guayacán, puestos a cerca de tres varas uno del otro. Encima tenía un techito de zinc, gracioso por lo pequeño, que parecía techo de casa de muñecas. Después el segundo espeque seguía el alambre de púas, para doblar en ángulo recto a los veinte pasos y enfilarse hasta tropezar con el primer vaso, la parte de potrero que cercaba el patio por el sur y la cual reservaba papá para echar en ella la mañosa, cuando retornaba de viajes largos. El patio, en la parte este, como era camino obligado del portón al potrero, estaba dorado de menudo el seco polvo, huérfano de grama, pero la hierba se amontonaba en la caseta de desperdicios, que estaba al borde del potrero. En el ángulo suroeste había un naranjal oscuro, de árboles nervudos y pequeños, con las cortezas blanqueadas de hongos. En esas cortezas grabábamos Pepito y yo las letras que papá nos enseñaba las primas noches. Vista de lejos, nuestra casa parecía una eminencia mohosa, con corona de plata, porque el zinc brillaba a todos los soles. No había caminante que no se detuviera un segundo a saludarnos o que, si era desconocido, no hiciera más lento el paso de su montura y cruzar el trozo de camino que se echaba frente a casa como perrosato. Desde la puerta veíamos el tupido monte que orillaba el yaquecillo, pomares, palmarreales, guayabales, algunos robles florecidos, a la izquierda se hacía alta y sólida la tierra en las lomas de cortadera y pedregal, a la derecha, siempre pegado al camino como potranca yegua, se iba el monte haciendo pequeño, pequeño, cada vez más, hasta remolinarse en la fronda que cubría la primera curva. En esta fronda se ahogaba papá cuando se iba, y al lugar, que llamábamos la encrucijada porque allí cruzaba la vereda de jaue y adentro, íbamos a esperarle cuando pensábamos que ya era tiempo de volver. Pero si la lluvia roncaba sobre el pino, teníamos que conformarnos con esperar en la puerta. Sucedía a menudo que papá llegaba de noche. Cuando eso había, nos tirábamos nerviosamente de nuestro catre y correteábamos como locos entre las sombras rojas de la casa, dando gritos de contento y buscando con nuestros bracitos inexpertos el torso recio y caluroso de papá. Iba a fines de octubre la lluvia era cosa perenne sobre la tierra. Todos los horizontes se gastaban en el gris de los aguaceros. Ya cada gota se me antojaba un cordón largo tendido desde el cielo hasta mis ojos. Una gallina había sacado, pero los pollitos se fueron muriendo de frío poco a poco. De manera que para Pepito y para mí, el único entretenimiento posible fue, durante muchos días, corretear por la casa y jugar a escondidas tras los cerones. Mamá parecía haberse vaciado de espinas, los pómulos le hacían esquinas en la cara y rezaba a menudo. A la verdad, me gustaba rezar. Encontraba un placer delicioso en estar de rodillas, las manos juntas sobre el pecho, todo el cuerpo lleno de luminosa dulzura, seguro de que Dios estaba oyendo mis palabras. Una gran bondad me invadía y sentía la carne leviana, casi en trance de volar. Orábamos en la habitación de mamá, que en el primer nudo negro de la noche se llenaba de sombras. Se veían colgando de los rincones, pegados al techo. Haciendo esquina, una tablilla soportaba una desteñida imagen de San Antonio de Padua, calvo y humilde, con el rostro envuelto en inexplicable ternura, la cabeza ladeada y un rollizo niño a su lado. San Antonio, según mamá, hacían contados milagros. Le encendíamos una hedionda vela de cera negra, se la poníamos enfrente, y aquella lengua de luz que se gastaba en humo denso, llenaba de resplandores rosado los más lejanos trozos de pared. El santo parecía llenarse de rubor, y la llamita le lamía la calva con enfermizo placer. A menudo me sorprendía a mí mismo alejado de la oración, de los santos, de la tierra, me mecía en una especie de vacío total, embriagado levemente por aquella lucecita temblorosa que daba tumbos a cada empujón del viento húmedo y rendijero, que parecía quemar las mejillas de Pepito y alumbraba los ojos oscuros de mamá. Era tal el silencio que a veces nos rodeaba, que las cuentas del rosario, golpeando entre los dedos de mamá, sonaban como piedras lanzadas en madera. Madre abría los labios y los juntaba tan deprisa que podíamos seguir su movimiento, pero ni un murmullo salía de ellos, era la oración sepulta y sincera, en la que los labios intervenían tan sólo por la costumbre de modular la palabra. Al terminar ensayábamos un suspiro. Pepito y yo nos limpiábamos las rodillas, endurecidas ya, y mamá se estrujaba con la diestra la cenizosa cara, mientras sujetaba el rosario con la otra. Entonces empezaba con voz susurrante alguna vieja historia, de las muchas que aprendió del abuelo. Salíamos después de la habitación para registrar las puertas, los rincones distantes y debajo de las camas y catres. Hablábamos un poco de papá, deducíamos dónde estaría, ella refiriéndose a todo el camino, yo desde el Bonao hasta el Pino, que era el único trecho que conocía, y Pepito de Gima a casa. Después nos acostábamos. Hasta cerca de los primeros plomos del sueño seguía yo arropado por aquella sensación de liviandad y de silencio que me producía el rezo. Cuando papá no estaba en casa y el ala de madre tenía que cubrirnos sin ayuda, se le limaban a mamá aquellos filos cortantes que tenía en la cara y en los ojos. Se hacía dulce, amable, silenciosa y radiaba un suave calor en la mesa, en la cocina, en todos aquellos sitios que la conocían agresiva. Le gustaba echar maíz a las gallinas, de madrugada, y hacer historias encantadoras. Por los días del último viaje de papá se mantenía rebujada en una frazada gris, medio deshilachada y fuera de uso, porque la lluvia sembraba el frío en la tierra y al amanecer venía el viento cargado de agua, empujado desde los cerros azules que levantaba nuestro potrero. Las mujeres del lugar nos visitaban con más frecuencia, lentas y tímidas, se metían en la cocina y allí hablaban de cosas vagas. Pepito y yo teníamos las cortas horas de sol en nuestros pies, correteábamos por el camino, nos íbamos a Jagway, apedreábamos los nidos. Un día, a la hoja de la comida, nos dijo mamá que no debíamos salir de la casa o del patio. Por la mañana había estado bastante gente entrando y saliendo. Dejaban caer palabras espesas e inaudibles, comentaban algo entre lentitudes y gestos importantes. Todo aquello lo veíamos Pepito y yo, pero cada uno se esforzaba en no oír y en no comentar. Tras su recomendación, madre se quedó mirando el cielo sucio. Después lamentó, y Pepe tan lejos. Pepito alargó el pescuezo y preguntó de improviso, signo de interrogación abierta a la revolución, mamá, sí, hijo, están matándose otra vez, pero no se puede hablar de ello. Madre cayó, y un silencio embarazoso se dejó caer muerto sobre la blanca y sencilla mesa. En la noche fue Dimas a casa. Era hombre bajito y fuerte, encanecido, peludo y de mucha barba. Tenía un vago aire patriarcal y cuánto hablaba interesaba. Nos gustaba por sus cuentos, llenos todos de un recio sabor de aventura, pintorescos y detallados. Se sentó en la peor de nuestras sillas, escupió a un lado, extrajo el cachimbo y lo fue llenando lentamente de tabaco. Después me llamó, con una voz peculiar de hombre sufrido, y me dijo que le buscara lumbre. Cuando mamá llegó se destocó haciendo una reverencia rural que trascendía nobleza y sinceridad. Aseguida subió los pies descalzos en los travesaños de la silla, y preguntó, signo de interrogación abierta ¿Cuándo cree usted que vendrá don Pepe? Mamá dijo que no sabía y se sujetó a ambas sienes con fuerza, lo que indicaba que estaba preocupada. Inesperadamente, Dimas explicó, en el pueblo rompió la cosa ya, doña. Yo creo que para ya y señaló la dirección en que estaba padre debe estar la cosa fea. A mamá se les tiró la cara de tristeza. Me lo dijeron desde esta mañana, y eso me tiene mortificada, Dimas. ¿Signo de interrogación abierta por don Pepe? No se apure, doña, a ese nadie le hace un daño. Es verdad, pero... Dimas chupó su cachimbo y se quedó mirándola, mirándola con estúpida fijeza. A poco se puso de pie y se arrimó a la puerta. La noche está cerrada dijo. Mamá contestó moviendo la cabeza. Un airecillo hace remolinos junto a la lámpara. ¿Será que va a llover a punto madre al rato? Dimas confirmó, esos aguaceros no tienen fin, doña. Callaron ambos. Un silencio absoluto comenzó a estirarse entre ellos. Pepito y yo esperábamos no sabíamos que para pedirle a Dimas que contara algo, pero el viejo se incorporó de pronto, caminó hasta un rincón, y con la misma actitud y el mismo tono de voz que se hubiera estado hablándole a otra persona y no a mamá, dijo, Los muchachos estaban en el pueblo con una recuita de morillo, y el gobierno lo reclutó ayer. Madre se movió igual que si le hubiera picado un bicho. ¿Signo de interrogación abierta cómo? Preguntó azorada. Se veía que quería hacer otro comentario más vivo, que aquella noticia la había herido, pero la actitud conforme de Dimas mataba el comentario antes de que naciera. Si remachó él acercándose a nosotros Dios quiera que salgan bien de ese lío. Yo sentía su olor de tierra, de sudor, de esterilla de mulo. Él se volvió, vea, doña, a los santos les ruego que vuelvan vivos, porque yo estoy muy orgullosa de esos muchachos. Ni juegan, ni beben ni jaraganean. Madre comentó, apenada, sí, Dimas, rézale a San Antonio para que se los devuelva. El viejo tomó a acercarse a la puerta. Ojalá que don Pepe viniera pronto, para que usted se tranquilice dijo quitándole importancia a su dolor. Madre se acercó también, sacó la cabeza y miró hacia el este, esperando. Ojalá. Aprobó. El viejo mascó su dolor, se quedó a solas con él, silencioso, huraño. Al rato dijo adiós y se perdió en la oscuridad, camino de su bohío. Pocos días más tarde fue a visitarnos la vieja carmita. Llegó muy de mañana, trajeada con ancha bata de prusiano morada, no traía paño en la cabeza y sus cabellos grises resplandecían al sol. La vieja carmita vivía en jaue adentro. Era alta, delgada, con la cara fina y salida de huesos. Nunca alzó la voz, nunca dejaron sus ojos de hacer dos luces tranquilas en medio de aquel rostro oscuro y afilado. Saludó en voz baja, desde el portal, entró moviéndose suavemente, ya en la puerta de la cocina, apoyó un brazo en el marco y clavó el otro en su cintura. Doña. Dijo en tono suplicante. Pero no quiso seguir hablando, como si temiera desatar aquella tristeza que le hacía nudos en los pómulos. Después se acercó a mí, al tiempo que murmuraba, Dios te guarde, hijo. Mamá lo observaba, la acechaba. Aquella mirada cargada de perspicacia que tenía madre no se enredaba en palabras ni simulaciones. ¿Signo de interrogación abierta ha sucedido algo por allá, Carmita? Preguntó. No, nadita sopló ella. Pero largo rato después, cuando habían parecido vidriarse sus ojos y cuando nadie esperaba sus palabras, dijo. Los muchachos que cogieron el monte. Mamá no pudo reprimir un movimiento brusco del entrecejo. Miró en vuelo a la mujer, que se entretenía en desensortijar mis cabellos. Signo de interrogación abierta dice usted que cogieron el monte. La mujer movió la cabeza de arriba abajo. No podíamos precisar qué sentía, parecía indiferente, si bien seguía ostentando aquellos nudos de tristeza en los pómulos. Las malas compañías explicó de pronto. Se fueron cuatro o cinco. Signo de interrogación abierta y qué pretenden hacer. Objeto madre. Bueno, doña. Ellos sabrán. La voz se le apagaba, y se notaba que le molestaba hablar de tal cosa. Dejó quietos mis cabellos y tomó asiento en el banco. Empezó a tachonarse la falda con los dedos, buscando distracción, pero a poco alzó la cabeza y nos miró con amplitud. Irradiaba extraordinaria serenidad. El humo de la leña se iba haciendo estrecho junto a cada rendija. Doña, los tiempos son malos explicó ella y debemos ser conformes. Ya yo perdí un hijo que se fue con el gobierno años atrás. Mamá no cabía en su dolor. ¿Signo de interrogación abierta y no sospechan lo que sufre una madre? Empezó a preguntar. Peor es que salgan ladrones o pendejos, doña objetó ella. Cayó y se acercó a la puerta. Yo miré el cielo, en aquella mañana tan clara y tan alta sólo cabían palabras de resignación. Cuando hubo salido me lancé al patio en busca de Pepito, quería contarle la nueva que Carmita no estajera. Mi hermano no respondió a mis voces. Bajé por las barrancas del yaquecillo, afanoso, porque mi hermano sabía dar explicaciones a mis dudas, aunque inventara mentiras. Estaba seguro de que iba a gustarle la noticia. No estaba en el yaquecillo. El arroyo se arrastraba entre sieno y los mosquitos zumbaban sobre el agua muerta. Me cansé de vocear, él no podía estar distante, pero no respondía. Saltando piedras, chapuzándome unas veces y rabiando siempre, tomé la dirección del agua y anduve por el cauce vacío. Poco a poco me fui internando en el estrecho paisaje, donde los helechos crecían con intenso verdor y se alzaban enormes cañas de castilla. Hacia el sur distinguí los cuernos de una res que había bajado a engañar su sed. Dos iguas saltaban y piaban escasas varas del camino que pasaba por el arroyo sin saltarlo y sin perderse en él, sino reblandeciéndose un poco. Olvidé en lo que andaba y me tiré de espalda en un recodo de arenillas doradas. Un poco más hacia el norte se metía en el arroyo la hierba del potrero, después de haber descendido por la barranca. Desde donde yo estaba podía tocar con las manos las lilas que se abrían bajo el día. El sol era llama brava sobre la tierra cuando desperté. A mis ojos adormecidos, todo había cobrado aspecto de cosa recién chamuscada. La voz de Pepito me perseguía con llamadas desesperantes. Me incorporé. De la par de arenilla emergía un calor insufrible y yo sentía los huesos vivos y sufridos bajo la carne. Los jejenes me habían llenado las piernas de ronchas y los mosquitos se habían cebado en mis brazos y en mi rostro. Cuatro días después, al anochecer, un fuego cruel empezó a calcinarme las entrañas. Me dolían la espalda y las articulaciones. Simeón fue a Yerme, una mañana, y dijo que había que darme tizanas de cuava en mucha quinina. Lamento no poder ir al pueblo para traerla él mismo. Mamá estaba sentada a mis pies, en el mismo catre, y el alcalde en una silla, acariciándose el bigote áspero y rojo. Mamá le preguntó por qué no podía ir al pueblo, y en aquella pregunta unía dos intereses, el de mi salud y el de saber la verdad. Simeón quiso rehuir la respuesta y dijo, el gobernador me mandó buscar, pero yo no voy, doña. Madre comprendió y resueltamente inquirió, signo de interrogación abierta entonces ¿es verdad todo? ¿Signo de interrogación abierta todo? Simeón había mirado de Rafilón, como persona a quien le molesta una duda. Todo eso guión bajo señalando al oriente guión bajo está prendido, de Endelbonao para acá. Signo de interrogación abierta pero se está peleando ya, Simeón. Y duro, doña. Anoche asaltaron el Cotuí. Signo de interrogación abierta el Cotuí. Sopló mamá llena de sobresalto. Sí atajó él, pero no se apure por don Pepe, que todo el mundo lo conoce y lo respeta. Mamá se quedó pensativa. Le llameaban los ojos, y con una mano, maquinalmente me acariciaba la pierna que la fiebre quemaba. Simeón miraba hacia la ventana con aires de persona que rumiaba un pensamiento importante. Hube esa misma noche y llegó papá. Oímos el tropel de los mulos, cuyos pasos se hicieron rápidos al sentir la cercanía del potrero, y los alegres estallidos del fuete con que mero anunciaba la vuelta. Papá fue a mi cuarto inmediatamente. Sonreía a toda cara, dijo que sentía cansancio y estaba lleno de lodo. Salió llevando a Pepito, para vigilar la descarga, y gritó enardecido, aturdiéndome a pesar de las paredes. Desde mi catre seguía paso a paso la faena, por los ruidos de los estribos comprendí que ya habían desencillado a la mañosa, mucho rato después oía mero arrear los animales. En la cocina sonaba la voz de mamá. Papá entró a mi cuarto. Para él era una cosa incomprensible e injusta que yo sufriera de fiebres. Me cubría la frente con su manasa, me hacía preguntas, murmuraba palabras incomprensibles. Tardó buen rato en sentarse y Pepito cordió a trepar en sus piernas. Parloteó incansablemente, tirando de los bigotes de papá, y al fin preguntó qué le había traído. Papá llamó a voces, y cuando mamá, desteñida, apareció en la puerta, le dijo, «En el pellón hay cosas para ti y los niños». Madre, sin embargo, no fue a buscar el pellón, sino que entró al cuarto y tomó asiento en mi catre. Signo de interrogación abierta es cierto que ya estalló, ¿Pepe? Papá sonrió con solapa, mientras sujetaba a Pepito. «Es tierra endiablada esta», Ángela dijo. «Milagrosamente he llegado hasta aquí. Yo traté de incorporarme para ver la cara de padre, que debía estar grave, a juzgar por la voz. Un golpe de viento hizo tambalear la luz, que pareció borracha. Papá estaba oscuro, pero le brillaban los ojos con extraña fuerza. Una voz saludó desde el comedor. La reconocimos como de Dimas y mamá salió a recibirle. Padre iba a levantarse cuando él recién llegado entró. Parecía muy contento de que papá hubiera vuelto, pero antes de hablar nada que realmente le interesase, empezó a preguntar cómo estaba el camino, si había mucho lodo, si padre había venido por Bonao o por el Cotubí. Iba enredando su pensamiento entre un montón de palabras que caían de sus labios con un sonido muerto de cosas inútiles. Padre, malicioso, le dejaba ser. Tampoco papá se traicionaba, había aprendido del campo una cosa, que la mejor tierra no se ve porque la cubre la maleza. En esa lucha velaban ambos su interés, cuando madre sacó la cabeza por la puerta para preguntar, signo de interrogación abierta es a otra cosa que está en el pellón es tuya, Pepe. Él contestó que sí y siguió acariciando a Pepito, mientras clavaba la mirada en Dimas. Yo tenía unas ganas locas de saber qué era aquella cosa, pero hasta mi niñez estaba saturada de campo, también yo comprendía que no se debe hablar de lo que más interesa. Fue el propio papá quien llamó a madre para decirle que trajera aquello. Yo la vi asomarse de nuevo a la puerta, con los ojos agudos de astucia, pero padre insistió y no hubo más remedio que hacerlo. Al retornar madre encontró que papá se había desabotonado el saco y despojado del revólver. Dimas lo tenía en las manos y lo observaba con cuidado. Padre le explicó que se lo había dado docilien, cierta vez que estuvo en casa arreglando los trámites para cruzar la frontera con un contrabando de armas. Eso sucedió en Cabo Haitiano, donde yo recordaba haber visto al feroz cabecilla. Mamá trajo un bulto negro que padre fue desenvolviendo poco a poco. Al retirar la tela dejó al descubierto un revólver oscuro, grande, que tenía reflejos indecisos a la luz de gas. Me ha costado cincuenta pesos explicó a Dimas, poniéndolo en sus manos y recibiendo el otro. Dijo que era de campana y muy seguro, pero Dimas no atendía sus palabras. Dimas acariciaba el revólver con los diez dedos, metía el ojo por el cañón, tentaba la empuñadura. Movía los cosnes. Al devolver el arma lamentó más que dijo, una sina necesito yo, don Pepe. Papá sonrió, no teniendo que contestar. Mamá no había hablado, aunque no dejaba de observar al viejo Dimas. Una vez que estuvo afuera, el viejo se acercó a padre y preguntó, signo de interrogación abierta ¿Es verdad que está fea la cosa, don Pepe? Quemándole con la mirada, le contestó padre, más de lo que usted se cree, amigo. El viejo se estiró hacia él, papá se remojó los labios con la lengua. Se golpeó las rodillas con las manos, puso a Pepito en mi catre y empezó a contar. El segundo día le amaneció pasada ya la loma de las gallinas. Había pernoctado en un bohío y con las luces de la madrugada empezó a cargar. La sabana toda, amplia y pelada, resumaba azul y claridad. El dueño del bohío le indicó el horizonte, a caballo y a pie, pero de tan menudo tamaño que parecían muñecos de cera, se adivinaban unos hombres que manchaban el amanecer. Son revolucionarios dijo el campesino. ¿Signo de interrogación abierta está usted seguro? Preguntó papá mordiéndose los labios. Sí confirmó él. Monsito Peña tiene todo esto alzado. Padre tenía entre sus ojos el país entero, conocía bien cada camino y cada dirección. Esos hombres van a Barbero dijo. El otro, sonriéndose con visible amargura, aceptó, sí, a Barbero, pero no son más que un chin, ojalá no se tope con ellos. ¿Signo de interrogación abierta yo? Papá iba a vomitar alguna injuria, no lo hizo, sin embargo, sino que pensó, aunque arde el mundo entero esta noche entró al pino. Había visto la mañosa, con los huesos apuntándole en el anca, sufría con el animal, y ya tan cerca del potrero nada lo detendría. Le dejó unas monedas al hombre y montó. En el paso del primer arroyo había unos hombres regados. Las carabinas mohosas apuntando al cielo, los ojos enrojecidos por el trasnoche y el alcohol, la voz arrugada con que dieron el alto, todo indicaba que allí estaba el primer cantón de Monsito Peña. Los revolucionarios alborotaron algo al verle llegar, él les gritó que dejaran seguir los animales, y en el tono que usó dejaba entrever a la vez una amenaza si no lo hacían y un premio si le obedecían. Los alzados le vieron meter la mano en el bolsillo y le oyeron después preguntar por Monsito. Los mulos pateaban el sucio camino arreados por Mero. Papá tiró unas cuantas monedas, y un hombre joven, seco y esquivo, que le salió al encuentro, le dejó pasar mientras le cantaba al oído la voz de padre, guión con plenaguardiente. Y nada más. Pero cuando hubo caminado apenas doscientas varas se le quebró encima la mañana con los ruidos retumbantes de cinco descargas. Unos cuantos rezagados encontró padre, estaban armados y reían bajo el sol. A voces sueltas supo que Monsito Peña acababa de fusilar cinco enemigos. Cerca ya del poblado empezó a topar palizadas caídas, ranchos que humeaban todavía, restos de animales muertos para alimentar la tropa a la carrera. Desde los montes iba sentiendo un apelotonamiento de nubes negras. Apretó el paso y llegó, con las primeras gotas, a una casa. El dueño le contó que los alzados habían asaltado el cotubí. En todo lo que anduvo no había visto un, hombre ocupado en trabajo. Solos y silenciosos, los protreros se doblaban bajo el viento de lluvia que subía del río. Había empezado la revuelta. Y revolución. Por todos los confines del Sibao rodaba un sangriento fantasma y la misma tierra olía a pólvora. Los hombres iban abandonando los bueyos a mujeres e hijos y se marchaban con la noche, o bajo la madrugada, apretando febrilmente el arma recién conseguida. Parecían ir a fiestas lejanas, a remotos convites. Respiraban una alegría feroz. Y los firmes de las lomas se iban poblando de tiros y de quemas en las primas noches. Uno hubiera podido verlos pasar, fila tras fila, enfriándose en los barrancos de los ríos, quemándose en los caminos pelados, bajo el sol inclemente. Revolución. Revolución. Bien sabía padre como cada enemigo cobraba, al ámparo de la revuelta. Bien sabía padre que no quedaban hombres para torcer andullos. Bien sabía padre que las llamas no tardarían en chamuscar los conucos, en marear las hojas de los plátanos, que pronto ardería el maíz, cuando las bandas entraran de noche a solarlo todo. Y bien sabía que todo dueño de reses encontraría, una mañana cualquiera, los huesos de sus mejores novillos sacrificados en la madrugada. Cruzó el pueblo al trote. Más adelante, en una parada. Supo que el general Feillo Macario estaba cantonado a todo lo largo del río Gima. Desde Piedra Blanca hasta Rincón el prestigio del general Macario era indiscutible. Padre se contaba entre sus amigos y decidió pasar. Aún no teniendo su amistad, lo hubiera hecho, a dos horas escasas estaban los potreros, el hogar, la mujer y los hijos. Tenía ya buen rato orillando el Gima, había que cruzarlo bien abajo, porque tenía un repecho alto y duro, de brava roca, el mismo que le impedía desbocarse sobre los campos cuando crecía. Mero fue quien le llamó la atención, había oído voces, pero tan lejanas que se confundían con el canto de la corriente. El río rebullía a sus pies. Es todavía una vena de agua rauda y limpia, salta los escalones de piedras y se cubre de blancas espumas. Un poco antes de que tomaran la bajada para cruzarle, un hombre oscuro, de expresión aturdida, atrajó a mi padre para decirle que no pasara. Papá comprendió que tenía miedo, y le invitó a seguir con él. El hombre no supo cómo darle las gracias. Montó de un salto sobre el mulo y papá le recomendó que debía apearse del otro lado, porque los animales estaban cansados. Tampoco contestó, la alegría le había roto la lengua, igual que se hubiera sido de vidrio. Atravesaron el Gima. Entre las piedras altas y peladas que lo encajonaban, disimulada por los pedruscos y las sinuosidades, estaba la vanguardia, a la que el general había confiado su primer cantón. Papá fingió no haberla visto, y mero trató de pasar como si no hubiera habido gente. Uno, dos, tres, hasta doce revolucionarios saltaron, en alto las carabinas, gritando frases sucias. Padre tiró de las riendas. En un instante se percató de que las eminencias estaban coronadas de armas. Guión no hay paso. Gritó alguien. Papá simuló un asombro que no sentía, medio sonrió, sintió la sangre zumbándole en la cara, pero no dudó de que el momento se hacía duro. A pocos pasos estaba mero, pálido de ira, rodeado por figuras estrafalarias y agresivas. Algunos animales se entretenían en mordisquear la grama que asomaba entre las piedras. Padre tiraba el ojo en redondo, buscando un amigo, un conocido siquiera, y mientras tanto hablaba tonterías, procurando hacerse grato. Alguien se le acercó lentamente, al principio se veía como una masa negra y amenazante, después, al estar cerca, estalló en risas y dijo, Guión pero si es Don Pepe, caramba. Y esa exclamación, que se le cayera del pecho a un hombre del montón, de dudosa estampa, decidió el asunto. Pero antes de seguir tuvo padre que tirarse de la mañosa para beber a pico de botella un trago por el triunfo de la causa. Y que dejar también en el cantón de Jim algunas monedas para que aquellos infelices soportaran el frío cortante que se alzaba del río. Una vez dejado a sus espaldas aquel trozo hostil del camino, los animales fueron amasando lodo denso hasta bien entrada la noche. El nuevo compañero se tiró de su montura tan pronto dejó de oírse el griterío de los acantonados. Iba con los pantalones remangados y alzando la voz a cada dos pasos para rear la recua y ahuyentar su miedo. En Jumunuku se detuvo papá en una pulpería. A la escasa luz de la jumeadora había un grupo de campesinos bebidos y discutidores, Ediana Tabaco y Ron Malo. Preguntaron algunas cosas, quisieron saber dónde estaba la revolución. Algunos cabeceaban pegados al mostrador y el pulpero se movía de un lado a otro sin decir palabra. En la frente se le leía este pensamiento, no pagarán. Padre pidió dulces para nosotros, el grupo le invitaba a beber y no sin trabajo pudo escapar. Ya sobre su mula, comprendió que aquellos desgraciados despedían la vida corriente, esa noche, o al amanecer, tomarían caminos extraviados para unirse a los alzados. El paso de Haway quedaba cerca. Antes de llegar había que cruzar sobre una ceiba gigantesca que estaba atravesada en la ruta. Papá iba observando como una hilacha de luna forcejeaba con las nubes. Mero venía tras él y cerraba la recua al desconocido que se y es unió antes de cruzar el jima metiendo estaba la mañosa sus primeras pezuñas en el agua cuando, inesperadamente, surgieron cuatro o cinco sombras del recodo. No se les distinguía, tan sólo eran sombras a la escasa luz de aquel pedacito de luna. Papá tuvo tiempo de ver que alzaban armas que los desconocidos agitaban a la vez que gritaban atronadores altos. Padre sintió que se le quemaba el corazón. Tiró del revólver, con ánimos malsanos, precisamente al tiempo que una de las sombras agarraba a la rienda. ¡Signo de exclamación abierta bandidos! ¡Tronó padre! Entonces uno del grupo gritó, ¡Signo de exclamación abierta a! ¡Es Pepe, es Pepe! Papá sentía que se ahogaba, que se asfixiaba. ¡Signo de interrogación abierta eres tú, Kun? Preguntó fuera de sí. La voz respondió que sí. Le rodearon. Eran amigos de la ciudad, gente honesta y de trabajo a quienes el alzamiento había sorprendido en campo enemigo. Todavía recuerdo algunos nombres, Mente, Kun, Ramón. Ya fuera del río, y mientras lamentaban el error, aquellos amigos pidieron noticias casi implorándolas. Temían a la revuelta, buscaban caminos extraviados, lo mismo que los que tomaban el monte, sólo que ellos lo hacían para huir. Papá les explicó dónde estaban los cantones y les dijo, además, que era preferible caer en las manos del general Macario. Pero ellos no estaban dispuestos a tal cosa, sabían que era caudillo generoso y valiente, comprendían que no podían escapar a los revolucionarios si tomaba la ruta del Bonau. Pero preferían correr el riesgo de encontrar a la gente de Moncito Peña, cabecilla sanguinario y sordo al perdón, porque los cantones de éste dominaban menores distancias. Padre comprendió que nada los detendría. Entonces pensó que el compañero que traía desde Gima podría serles útil. Váyanse con este hombre dijo. Él les llevará por las lomas de Sierra Prieta, si logran atravesarlas, corten derecho y tomen el rumbo de Maimón. Es el único camino. Pudiera también suceder que ya Macario tenga gente más arriba, pero no importa. De todos modos, insisto en brindarles mi casa. Pero los amigos no quisieron. Abrazaron a padre y se fueron. El guía se habría negado a acompañarles si aquellos hombres no hubieran tenido armas. Se fueron. Papá los vio cruzar los escasos hilos del Jaue y perderse en la curva. Iban como prófugos, dejando atrás sus hogares, caminando por veredas escondidas, con el corazón pendiente de cualquier ruido. Eran honrados y trabajadores. El sangriento fantasma que enloquecía el Sibao les hacía semejantes a bandoleros. Con el dolor de aquella despedida llegó padre a casa. Y todavía ese dolor le hacía sorda la voz, mientras contaba el viejo Dimas su accidentado viaje. Vi aunque el día amaneció nublado, con las nubes espesas y oscuras rozando las copas de los árboles y los techos de los bohíos, mucha gente conocida y desconocida estuvo visitándonos desde que las gallinas dejaron los palos. Mero llegó antes que el sol, tomó una botella de creolina en el comedor, charló con mamá, buscó un poco de cal en el almacén, y se fue a los potreros a curar dos mulos que se habían estropeado en el viaje. Mero vivía en pino arriba y a lo que parece no tenía padre ni madre, porque nunca le oí hablar de ellos. Se había echado novia, y las primas noches le encontraban sentado en el bohío de ella, silencioso mirándola con actitud tímida. Él era persona moza, de pocas líneas y carne indecisa. Parecía que todas las palabras habían muerto sobre sus labios y que todas las luces nacían en sus ojos. Mulato, alto de pómulos, trabajador y sufrido, no tenía estampa fija ni se sabía ciencia cierta en qué acabaría. Entró al servicio de papá en Río Verde, se le acomodó en el corazón porque no contestaba a sus regaños, porque era honrado y porque como no hablaba, no ofendía. Madre le quería mucho, y siempre encontraba abundante el café para guardarle su tacita. Ni en Río Verde ni en el pino vivía en casa, allá tenía la suya y al mudarnos encontró bohío en pino arriba. Se retiraba cuando nos sentía con sueño y volvía antes de que despertáramos del todo. Alguna que otra vez hablaba de su hermana, mujer a la que parecía profesar un cariño limpio. Ella tenía unos hijos que él llamaba mis sobrinos del diablo, y cuando la ocasión le ponía frente a una recua que debía pasar por Río Verde, amarraba algunos clavaos en un pañuelo y se los enviaba a los muchachos para que comprara dulces. Entonces papá conversaba con Simeón, que entre palabras se ponía de pie para recomendar a mamá cómo había de hacer la tizana que me curaría las calenturas. A mi padre le tenía disgustado el estado de alarma y de desorden que se había producido, y lamentaba sobre todo el reclutamiento de los hijos de Dimas. Ellos no eran asiduos de casa, pero trabajaban con papá, uno viajando con la recua, y en ocasiones los dos, cuando padre contrató cierta venta de troncos de roble y los utilizó para que ellos los cortaran y los sacaran al camino, y cuando había que preparar las cargas de andullos o frijoles, en vísperas de salidas. Aquellos muchachos gozaban fama de serios y de trabajadores. Ambos eran blancos, ligeramente curtidos por el sol, ambos finos, respetuosos, bien creados. No nos visitaban con frecuencia, porque estaban en edad de hacerles ruedas a faldas jóvenes y libres, y por eso se les encontraba en los campos distantes, en las galleras o en las fiestas, de noche, sobre todo, se mantenían en relaciones lejanas. Dimas estaba muy orgulloso de ellos, aunque era discreto al alabarlos. Padre le estaba explicando a Simeón algo relacionado con ellos cuando se asomó por el patio la vieja carmita. Estuvo callada mientras padre no la saludó, después preguntó si no había visto a sus hijos. De seguro que papá mentía al decirle que sí, y ella lo notó porque aunque se despidió con ánimo de irse, se mantuvo rondando por la cocina alrededor de mamá, como quien busca un consuelo que no quiere pedir. Probablemente papá estaba enterado de todas las nuevas del lugar, se las contaría mamá en la noche. Quizá por eso había estado oyendo hasta bastante tarde el ruido peculiar del fósforo cuando se enciende, señal de que estaba insomne y fumaba. Yo estaba extenuado por la fiebre del día anterior, sentía una flacura interior, algo que me desteñía los colores y me invitaba a un sueño intenso. El frío me nacía en los propios huesos, se me adueñaba de la carne, me martirizaba. Papá y Simeón seguían comentando sus asuntos, de rato en rato se levantaban, estrechaban manos anónimas, hablaban en voz alta. Pero de improviso padre gritó, notándosele el asombro, signo de interrogación abierta José Veras. ¡Caramba! Estaba en casa José Veras. Salí corriendo, lleno de un impulso estúpido, tropecé con una silla, oí a mamá aclamar que me haría daño, y me lancé sobre aquel hombre a quien quería entrañablemente. Él me recibió en el pecho, me apretó, me tentó con sus manos duras y me sostuvo cargado con un brazo mientras echaba el otro en el hombro de padre. José Veras. Ladrón, aragán, valiente, simpático, dueño de una vida aventurera y atrayente, recalaba en casa después de algunos meses de ausencia. Se había criado en río verde y veneraba a mi abuelo. Era cuello corto y cabezón. Tenía bigote copioso, frente estrecha, espesas cejas, la mirada afilada y la boca siempre rotan risas. A veces resultaba pendenciero, si amanecía con la sangre gorda, pero los que le conocían no se le atravesaban, porque a José Vera le pesaba el ruedo de los pantalones. Nunca trabajaba y robaba plena luz. Sin embargo, la propiedad del amigo no tenía mejor celador que él, ni su familia más abnegada enfermero cuando hacía falta, ni río botado ni tiempo de agua ni revoluciones le paraban cuando andaban en diligencias de gente de su querer. Al parecer abusaba de su fama, y en el juego engañaba miserablemente a los demás o pedía lo que él sabía que nadie le negaba. Es el caso que vivía y que no doblaba el lomo. A veces desaparecía y averiguábamos que estaba en la cárcel, ya porque hubiera vendido un novillo ajeno, ya porque hubiera atendido a alguien en pleno camino, con las tripas afuera. Tenía el cuerpo bien medido y musculoso, tanto que parecía un saco lleno de piedras. Vestía traje gris, estaba descalzo y usaba sombrero de fieltro verde, medio raído y con lamparones de sudor y polvo. Comenzó a charlar de muchas cosas, vigilado por la mirada astuta del alcalde. Se fue largo rato después, dejándome acostado, él mismo me llevó al catre y me recomendó que me cuidara. Volvió en la tarde, cuando hubo encontrado a Comodo en un bohío desvencijado que estaba al otro lado del yaquesillo. Las yaguas calcinadas se le caían a pedazos y el viento cantaba con ronca voz entre sus rendijas. Todos decían que en aquel bohío salían muertos. La vegetación que le rodeaba era greñuda, llena de mallas, pajonales y vejucos, estos gateaban por las esquinas del bohío y rompían en verdor sobre el techo. En el pino nadie se hubiera arriesgado a dormir en él, y cuando mamá le preguntó cómo se atrevía a hacerlo, le contestó ojos severas que para los muertos tenía su oración y para los vivos su revólver. Entre risas dijo más tarde que el bohío le gustaba porque nadie le pedía cuentas y le arrancaba las tablas para hacer su candelazo en las noches de frío.